Hay algo en el proceso de hacer la foto en el que me iba era como un momento en el que se me pasaba el tiempo como una especie de flow eran un par de horas donde no estaba yo presente por así decirlo, no digo el trance porque es una locura pero sí lo mismo que pasa con el dibujo que estás como concentradísimo en la actividad en sí entonces no importa lo que está pasando alrededor y me pasaba eso con la cámara y eso es lo que me pasa con la fotografía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!